El Señor de una manera muy especial nos hace entender y nos quiere dar a entender lo que significa vivir solo para Él y cuando hablamos de vivir solo para Dios es indicar que hemos de ir dejando todo para concentrar nuestro corazón solamente en Él y solamente por Él El apóstol Pablo en 1 Corintios 7.25 nos dice Acerca de la virgilidad no tengo ningún precepto del Señor pero hago una advertencia como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza Cuando el apóstol Pablo nos habla de esto nos está indicando lo que puede significar el vivir consagrado solamente para Él Indicando que la virginidad o el celibato es un don y es una gracia Bueno pero es una gracia cuando sabemos entender que Dios lo ha derramado o lo ha puesto en nuestras vidas para que seamos solamente de Él y solamente para Él Por lo tanto el consagrado ha de vivir solamente para Dios sin fijar sus miradas en nada ni en nadie Pero además de eso cuando hablamos del consagrado estamos hablando también de un matrimonio que sea consagrado a Dios O de una persona que aunque esté casada por la iglesia y haya recibido el sacramento sea sencillamente para Dios Y quiero seguir significando lo siguiente Dice el apóstol Considero que por las dificultades del tiempo presente lo mejor para el hombre es vivir sin casarse Claro cuando el apóstol Pablo habla de esto no está indicando que nadie se case o que no recibe el sacramento No, no está excluyendo el sacramento de casarse por la iglesia Lo contrario, está indicando que si alguien ya vivió esa experiencia, tuvo esa experiencia Oiga entonces hay que dedicar el tiempo a Dios y hay que fijarse el tiempo solamente en Dios Y miremos, dice el apóstol Estás unido a una mujer, no te separe de ella Y lo indica, o sea no te separe de ella Porque recibiste un sacramento Y quiero indicar que cuando usted que me está escuchando ahora recibe el sacramento Y que me está mirando recibe el sacramento por la iglesia Usted recibió toda la gracia a vida y por haber para llegar a la santidad Y como recibió toda la gracia para llegar a la santidad Cuando usted comete un pecado o comete un adulterio Usted está perdiendo la gracia que Dios le regaló para ser un santo Y ese pecado que usted cometió mortal va a afectar desde ahí en ese momento en adelante Toda su relación con los demás Afectará su familia Y ese pecado irá afectando su familia de generación en generación Porque es un pecado mortal El adulterio es un pecado mortal Que quita la gracia y por lo tanto disminuye las posibilidades de la salvación Que mucha gente no entiende Y por lo tanto hay tantas veces que los hogares se derrumban Se dividen y no se dan cuenta que es que ha habido un adulterio en el hogar O ha habido un pecado mortal en la familia Y eso va destruyendo los hijos Y va destruyendo también la unión familiar De los hijos con los padres O los padres con los hijos O va dividiendo a los esposos Porque la debilidad de la carne Va ocultando la fortaleza de la presencia de Dios Y es entonces que el apóstol Pablo te dice Si te casaste mantente casado Ahora si no estás casado Procura cuidado con no casarte Porque puede ser peligroso Porque mucha gente O muchos hombres o mujeres Fracasan en su matrimonio O se le muere la esposa Inmediatamente están buscando otra mujer O otro hombre para casarse otra vez O amancebarse cuidado Dice el apóstol Pablo cuidado Y por eso mucha gente de Guatemala va a Guate peor O sea entra a otro lugar peor y más difícil Cuidado Hay que mantener la gracia La gracia salva La gracia quita la presencia del enemigo La gracia fortalece Y la gracia nos lleva a la salvación Y miren que importante dice el apóstol Pablo No te separe de ella No tienes mujer No la busques Domenicando Puedes buscar peligro Puedes encontrar algo peor Cuidado Lo mismo a los hombres también Como que la gente no puede vivir sin Sin unas caricias humanas Como que el hombre no puede vivir sin una mujer O la mujer sin un hombre Entonces el apóstol Pablo está diciendo Dale espacio a Dios Dale tiempo a Dios Comunicando Dios quiere su espacio en tu vida Y Dios quiere que tú te comprometas A vivir la gracia de la santidad Porque si recibiste un sacramento Mantén la gracia del sacramento Cuando entras al pecado El pecado va a seguir destruyendo la gracia Que Dios te otorgó y te regaló Para que tú llegues a la salvación Y dice el apóstol Pablo Si una joven se casa No peca Pero quienes lo hagan Sufrirán tribulaciones en su carne Que yo quisiera evitarles Comunicando Ten cuidado Porque lo que tú vas a hacer Ahí puedes encontrar elementos carnales Ahora Si te consagraste a Dios Toda tu vida Es para Dios Y vas a acumular gracia para tu salvación Y te vas a dar cuenta entonces Que la presencia viva de Dios Te va fortaleciendo Y entonces Cuando vengan las tribulaciones Vengan las persecuciones No podrán debilitarte No podrán derrumbarte Porque estás fuerte en la gracia Y en la presencia del Señor De manera entonces Que el apóstol Pablo te está indicando Que hoy aprendas a vivir La gracia de la santidad Si Dios te regaló un sacramento Vívelo Porque en ese sacramento Sea para mi sacerdote O para ti religiosa O sea para un consagrado O sea para un casado Dios en el sacramento Nos regaló toda la gracia Para la salvación Pero las gracias Se van debilitando Y se van perdiendo Según va entrando El pecado en nuestras vidas Nos va quitando La posibilidad De la salvación Hasta que nos disluye Interiormente Y nos quita la gracia Que Dios en el sacramento Nos regaló Porque en el sacramento Dios nos regaló Todas las posibilidades Toda la gracia Toda la presencia Para nosotros Con esa gracia Entonces llegar a la salvación Ojalá Que en este día de hoy Tú entiendas Que Dios te está llamando A vivir en santidad Y a vivir la gracia Para que tú entiendas Que no puedes Bajo ninguna circunstancia Entrar al pecado Porque el pecado Te va a apartar Y te va a la carne de Dios Que Dios hoy Ponga esa fuerza Y esa fortaleza Para que siempre sea Firme Y fuerte Hasta el final Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga